Gran premio del día, 21.000 euros para el ganador y como decíamos una carrera consolera con historia que en su palmarés alberga a grandes campeones desde que se disputara por primera vez allá por 1940. Son siete los potros que se van a enfrentar tras la retirada. Salida de esta quinta carrera de la jornada es el premio Criterium Internacional de San Sebastián. Son siete potros de dos años que buscan coronarse como el mejor potro de este verano 2024 en San Sebastián. Cabeza de carrera al exterior para Plácido, el número 5. Junto a él, el 4 de Mini George, la tercera posición para el 3 de Kutmut. Por los palos, galopas soft con vamos niño, ahead y algo solicitado, el 2 de Bullness. Final ya de la recta de enfrente para Plácido. Este número 5 que toma la ventaja por lante del número 4 de Mini George, del 6 de Soft en cuarto lugar. Observamos al número 3 de Kutmut. Al centro vamos niño, por dentro a ahead. Última plaza para Bullness. Curva final de este premio Criterium Internacional de San Sebastián con el número 5 de Plácido que cuenta con dos o tres cuerpos de ventaja sobre el resto de sus enemigos. La segunda plaza para el número 4 de Mini George con el 3 de Kutmut. Al exterior también trata de rematar el favorito vamos niño. Últimos 500 metros de carrera, el puntero, el 5 de Plácido que ha tomado una importante ventaja con respecto a sus enemigos por el exterior. Trata de rematar vamos niño y también el número 3 de Kutmut. A falta de 400 metros para la carrera. Al final número 5 Plácido, número 7 vamos niño. Lucha por la victoria. Termina al exterior muy fuerte el número 2 de Bullness. Atención a Bullness el número 2 por fuera que puede pasar a la primera plaza por delante del 7. Vamos niño, vamos niño. Y Bullness en lucha por la victoria por fuera. Bullness el número 2 que va a ser el ganador por delante del número 7. Vamos niño y del 3. Mucho gusto. Lucha por la victoria. Termina al exterior muy fuerte el número 2 de Bullness. Atención a Bullness el número 2 por fuera que puede pasar a la primera plaza por delante del 7. Vamos niño, vamos niño. Y Bullness en lucha por la victoria por fuera. Bullness el número 2 que va a ser el ganador por delante del 7. Vamos niño. Número 7 vamos niño en lucha por la victoria. Termina al exterior muy fuerte el número 2 de Bullness. Atención a Bullness el número 2 por fuera que puede pasar a la primera plaza por delante del 7. Vamos niño, vamos niño. Y Bullness en lucha por la victoria por fuera. Bullness el número 2 que va a ser el ganador por delante del número 7. En los años este Bulnes, que es el ganador de este criterio internacional, dando continuidad al...